¡Buenas tardes a todos! Desde la Asociación Diego Gómez y desde la Pará, San Miguel, queremos agradecer al Ayuntamiento esta posibilidad que nos ha beneficiado de poder girar el poeta este año. Es una de las mejores muestras de apoyo a las labor que llevamos durante estos 10 y 25 años específicamente. Esperemos muchos más. Así que nada, señores. ¡Viva San Miguel! ¡Viva San Miguel! ¡Viva la Maga! ¡Viva la Maga! ¡Viva la Maga! ¡Viva la Maga! ¡Viva la música! ¡Viva la música! ¡Felices bestas a todos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!